Yevgeny Prigoyin, líder de Wagner, ha sido enterrado en secreto en el cementerio de Porojovskoye en San Petersburgo, sin saludos, homenajes orquestales ni honores de Estado. El recinto fue cerrado al público y fuertemente custodiado por decenas de miembros de la Guardia Nacional ante la preocupación de posibles disturbios por parte de los partidarios de Prigoyin. Menos de 50 personas, principalmente familiares y allegados, despidieron a quien hasta hace solo dos meses era considerado un héroe nacional. Prigoyin, fallecido la semana pasada en un sospechoso accidente aéreo, cayó en desgracia tras la fallida rebelión que sacudió a Vladimir Putin el 23 de junio. Ese día el presidente le tachó de traidor y algunos sospechan que el Kremlin está implicado en su desaparición. El avión transportaba el núcleo del grupo mercenario, ahora decapitado y con pocas probabilidades de suponer una amenaza para Vladimir Putin en un futuro próximo. Gracias. Gracias. Gracias.